Y nos vamos con más información, algo que ya nos adelantaba Hecatmeyo ayer en las historias de la madrugada, lo confirman en la conferencia de prensa del gobierno del estado. Se trata de una balacera en el hospital general de Zacatlán, donde más tarde se supo era un comando armado liberando a un reo quien supuestamente recibía atención médica. Al estilo del Viejo Oeste, durante la noche de este domingo, un comando armado liberó a un reo que recibía atención médica en el hospital general de Zacatlán. De acuerdo con información proporcionada por el titular del Ejecutivo Estatal, se trató de un interno que se encontraba purgando una condena por secuestro en el Cerezo de la región, mismo que debido a una supuesta molestia estomacal, fue trasladado al nosocomio para recibir atención médica. Sitio hasta donde llegaron sujetos armados con fusiles de asalto, ingresaron y lo pusieron en libertad. Que está condenado por secuestro a 50 años de prisión, fue liberado por un grupo armado, cuando este PPL fue trasladado del reclusorio de Zacatlán al hospital general de Zacatlán, en lo que supuestamente iba a ser atendido de males graves estomacales. En la huida, los probables delincuentes se confrontaron con la policía, pero lograron darse a la fuga. La Fiscalía General del Estado de Puebla ya tiene la investigación a su cargo, donde se presume un servidor público, del cual se reservaron nombre y cargo, estaría involucrado.